Este sector es auspiciado por Tramontina, la energía del hogar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo, los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos. Espero estén teniendo un increíble lunes todos ustedes. Ahora sí, acompáñame a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el Eje Troncal. La Ciudad de La Paz tendrá tormentas eléctricas. Tome sus previsiones. La temperatura mínima será de 7 y una máxima de 17. Cochabamba, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 13 grados y una máxima de 26. Santa Cruz también con tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 y una máxima de 32 grados. Sigamos conociendo por favor en esta segunda sección los datos del tiempo para el día de mañana martes. En esta parte del país tendremos tormentas eléctricas. Potosí, la temperatura mínima será de 5 con una máxima de 16. Oruro, la temperatura mínima será de 5 grados con una máxima de 18. Chukisaca, la temperatura mínima será de 11 con una máxima de 24 grados. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. También con tormentas eléctricas. Pando, la temperatura mínima será de 23 y una máxima de 31. Al igual que en el Beni, Tarija, la temperatura mínima será de 15 con una máxima de 28 grados. Amigos, grandes consejos junto a materiales eléctricos Tramontina. Son diferentes líneas de producto que tienen más resistencia y practicidad. Con diseños modernos que se adaptan de acuerdo a sus necesidades. Tramontina, la energía del hogar. Amigos, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Ahora sí los dejo con los datos extendidos. Y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.